El emprendimiento es algo que permite a las personas crear negocios nuevos, generar riqueza, proveer empleo y, en general, brindar crecimiento y desarrollo a las sociedades. Sin embargo, emprender no es algo sencillo. Alguien que pretende ser emprendedor necesita muchas cualidades, sin las cuales es imposible construir negocios rentables. Por ello, en este video te presentaré 5 cualidades básicas que por obligación debe tener alguien emprendedor. Una primera cualidad que debe poseer todo emprendedor es aceptar la incertidumbre. Aquel que decide tomar la ruta del emprendimiento debe tener en cuenta que trabajar en una idea o proyecto no garantiza que los resultados vayan a ser buenos. Se puede hacer planeación, estudios de factibilidad, análisis de mercado y utilizar todos los instrumentos de evaluación posibles. Sin embargo, esto no va a garantizar el éxito. Un emprendedor debe saber desde un principio que cuando realiza su trabajo, éste puede ser recompensado, pero también puede pasar desapercibido, sin importar cuánto esfuerzo haya sido depositado en él. En palabras simples, es un riesgo que no muchas personas están dispuestas a correr. Así que, si no puedes aceptar la incertidumbre, si siempre que trabajas esperas asegurar una remuneración económica y si prefieres la seguridad, el emprendimiento no es para ti. Un trabajo estable es una opción más conveniente en tu caso. Una segunda cualidad que debe poseer todo emprendedor es la tenacidad. Alguien así es una persona que no se rinde fácilmente ante las adversidades. Debes saber que el emprendimiento no es un camino color de rosa. Vas a tener que afrontar obstáculos, resolver problemas y seguramente fracasar varias veces antes de encontrar esa oportunidad de negocios que va a producir resultados satisfactorios. Esto, evidentemente, no es sencillo. Muchas personas pueden tener la ilusión de sacar su negocio propio adelante y ganar mucho dinero en el proceso. Pero pocas personas son las que tienen la capacidad de intentarlo otra vez cuando las cosas no salen bien. Por ello, si eres una persona que no se puede sobreponer fácilmente a las adversidades, probablemente el emprendimiento no sea la opción más acertada para ti. Una tercera cualidad que debe poseer todo emprendedor es saber asociarse bien. Formar una sociedad con alguien no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Un emprendedor no se asocia solo por repartir el trabajo. Debe tener un criterio establecido. Alguien que emprende no invita porque sí a las personas a formar parte de su proyecto. Muchas veces alguien que quiere emprender vincula a personas solo porque cree que entre más fuerza de trabajo mejor. Pero esto no es cierto. Formar una sociedad requiere que las personas que se vinculen posean habilidades muy específicas. Además, debe haber diversidad de talentos que puedan complementarse y aportar valor verdadero. Una persona que sabe asociarse también se asegura que su socio comparta sus mismos principios éticos y morales. Si no posees un criterio definido de asociación, lo mejor que puedes hacer es trabajar solo. En muchas ocasiones, es más conveniente contratar empleados que asociarte con alguien que va a consumir recursos provenientes de tu trabajo y que no va a realizar un aporte significativo a tus proyectos. Una cuarta cualidad que debe poseer todo emprendedor es tener la capacidad de escoger el sector adecuado. Un emprendedor no es aquel que ve una idea y trata de crear un negocio similar, pero no tiene el más mínimo conocimiento ni interés en este. Alguien que no ha tomado una decisión premeditada sobre el sector en el que se quiere desempeñar, en la mayoría de los casos, va a fracasar. Alguien que emprende no solo tiene todas las características anteriores, sino que a su vez se conoce a sí mismo, sabe cuáles son sus fortalezas, sabe cuál es el sector en el cual puede aportar mayor valor a la sociedad y escoge concienzudamente su campo de acción. Alguien que encuentra mucha satisfacción en el negocio que emprende y se ha preparado en este, tiene más posibilidades de conseguir buenos resultados. Y una quinta cualidad que debe poseer todo emprendedor es la capacidad de trabajar duro. Muchas personas relacionan la palabra emprendimiento con tener horario de trabajo flexible y libertad para hacer otras cosas. La cruda realidad es la siguiente. Al principio deberás trabajar muchas horas si quieres tener los resultados que deseas. Si deseas emprender, tienes que olvidar el horario de oficina y estar dispuesto a invertir todo el tiempo que sea necesario. Cuando eres emprendedor, necesitas incluso una mayor disciplina que aquel que posee un trabajo estable. Es cierto que una vez llegas hasta cierto punto, puedes tener un poco de libertad, pero no sin antes haber puesto el trabajo requerido. En conclusión, el escenario al comienzo de tu vida emprendedora será el siguiente. Trabajarás muchas horas, no tendrás ingresos y ni siquiera sabes si en algún momento tengas compensación. Así que, si quieres emprender porque lo ves como una alternativa para trabajar menos y ganar más dinero, lo más posible es que el emprendimiento tampoco sea una opción para ti. De esta manera concluyo este video. Si te gustó te pido que me apoyes con un me gusta y esperen unos días un nuevo video. Hasta pronto.